Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Y la Administración Municipal de Arauca no ha radicado ningún proyecto al Consejo Municipal. Concejales esperan que esta semana el Burgomaestre radique los siete proyectos anunciados. Algunos concejales de Arauca se han mostrado preocupados porque aún la Administración Municipal no ha radicado ningún proyecto de los siete que anunció el Alcalde en las instalaciones de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca. Sí, veo con preocupación que el Ejecutivo en la instalación de la sesión desde el último periodo de sesiones ordinarias del Consejo anunció siete proyectos que vamos a estudiar, pero hoy, hoy martes, a esta hora no ha llegado ningún proyecto. Yo necesito que la Administración lee la seriedad a esta palabra que anunció en los proyectos porque son de suma importancia. Estamos hablando de la creación de la Secretaría de Obras de Tránsito y Movilidad, estamos hablando de un endeudamiento, del presupuesto del municipio y, por lo tanto, necesitamos que la población conozca este tipo de proyectos aquí en el recinto y participen. Hoy voy a hacer un llamado de atención a la Administración mediante los concejales para que la Administración nos responda. Si de aquí al jueves no han llegado los proyectos, que venga el viernes el señor Secretario de Planeación y el de Hacienda y nos den explicaciones por qué los proyectos no están si el Ejecutivo los anunció. Para el concejal de Arauca, Oscar Franco, del Partido Centro Democrático, lo que se busca es que a última hora no lleguen los proyectos al Consejo. Exacto, no queremos que faltando por allá cinco días para terminarse este periodo, por allá el 25, 26 de noviembre, aparezcan los proyectos y automáticamente a pupitrazos o acelerando que le aprobemos estos proyectos sin tomar las precauciones ni los estudios que tenemos que hacer. Eso es importante, por eso no estamos de acuerdo en que esos proyectos lleguen tan tarde. Entre los siete proyectos se encuentra la aprobación del presupuesto para la vigencia del año 2019. Proyectos importantes todos, pero sobre todo el presupuesto que es de la vigencia del año 2019. Proyectos importantes como el de reducir impuestos a la comunidad en todo lo que es el impuesto predial. Proyectos importantes del endeudamiento que va a solicitar el Ejecutivo. Proyectos importantes de la creación de la oficina de tránsito. Por eso necesitamos conocerlos hasta donde las normas jurídicas lo permiten, de que si en realidad están en este momento bien soportados. Los concejales esperan hasta el viernes o si no le escribirían a la Administración Municipal para que erradique los proyectos anunciados y ser estudiados en comisiones del Consejo Municipal de Arauca.